bueno ahora vamos a ver que Angelo Roberto ya subió mi canal a Top Channel Radio entras a Top Channel tiene una imagen ahí de navidad luego entras a emisoras puedes entrar directamente aquí en la entrada está Donnie Warrior o si te vas acá a emisoras por género te vas a emisoras urbanas, en urbanas está Donnie Warrior síguenos en Instagram, sígueme en Instagram, arroba DJ Donnie Warrior, sígueme bueno ya lo sabes si te vas por acá al comienzo y te quites a Donnie Warrior, mande la noche somos la que nunca muere así es que ya lo sabes estamos estamos en Top Channel Radios con bastante gente ahí nos pillamos ya no son que ya no es así